Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Agenda cultural activa en Patagones, la Directora de Cultura Natalia Gorocito brindó detalles de las actividades en Agenda para Patagones. Destacó el concierto navideño que se realizó en conjunto con la Agrupación Coral del Sur, Padre Ramiro Surtazum, en el Hogar de Ancianos de Patagones, donde la reconocida Formación Maragata interpretó canciones con un mensaje de amor y esperanza y además compartieron una merienda con abuelos y abuelas. Además, Gorocito invitó a toda la comunidad a sumarse a la Feria de Navidad prevista para el próximo sábado 23 de diciembre de 16 a 21 horas en el Parque Piedrabuena. Por último, informó que el pasado martes se puso en marcha el taller de verano de batería que estará a cargo de Cristian Caballero y se realizará los días martes, miércoles y jueves de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. Es gratuito y está destinado a todo el público a partir de los 7 años. El Intendente Marino confirmó el depósito del aguinaldo. Este miércoles por la mañana, el Intendente de Patagones, Ricardo Marino, confirmó el pago del sueldo anual complementario a todos los trabajadores municipales. Del mismo modo, ratificó el pago del bono de fin de año en su primer tramo por un monto de 40.000 pesos, restando la segunda cuota para el mes de enero por un monto de 50.000. Quiero informarles que, de acuerdo a lo acordado con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores municipales, asumí el compromiso que hoy vamos a abonar el sueldo anual complementario denominado aguinaldo, como así también el bono de 90.000 pesos que se pagarán dos cuotas, uno junto con el aguinaldo de 40.000 y el 12 de enero vamos a abonar 50.000 pesos. Marino dialogó con los concejales sobre presupuesto y tasas previo al tratamiento de las ordenanzas de presupuesto fiscal impositiva y tarifaria 2024. Marino dialogó con integrantes del HCD. En este marco solicitó a todas las bancadas el apoyo para la aprobación de las respectivas ordenanzas y poder llevar adelante una administración adecuada de los recursos municipales cumpliendo con los compromisos asumidos. También decirles que hace un momento participé de una reunión en el Honorable Consejo Deliberante donde estaba la Presidenta y todos los concejales de las dos bancadas, tres bancadas y fui a saludarlos y a pedirles que colaboren y me apoyen en la decisión de aprobar tanto sea el presupuesto para el 2024 como así también de la fiscal impositiva que va a actualizar los valores de los servicios que prestamos de acuerdo a la inflación que hemos tenido en el año.